Un año y cuatro meses ya que estamos con la olla, desde el 2020 que arrancamos y no paramos nunca. Y nada, en el día del sábado, en el marco del aniversario de la Revolución de Mayo, nos pareció pertinente hacer una olla y entregarles, además de las familias, les entregamos a los trabajadores que están en vacunación y en el hospital, como un gesto de agradecimiento por toda la labor que están haciendo, porque son los que están en la primera línea de fuego, combatiendo en este contexto de pandemia. Entonces nos pareció un buen gesto para agradecerles todo el trabajo y reconocerles algo que están haciendo. Estamos haciendo la olla ahora dos veces por mes y entregando un bolsón una vez también por mes, así que la colaboración está abierta para que nos puedan ayudar. Cuando uno toma esta responsabilidad o hay que seguir, hay que meterle, porque es una ayuda para la comunidad que se agradece mucho y nosotros lo notamos justamente por los agradecimientos y porque la gente agradece un montón, así que nos da la fuerza y la voluntad para seguir laburando en esto. Estamos haciendo más o menos 150 viandas, son más o menos 60 familias. Nosotras cocinamos y después los chicos vienen, buscan las viandas que ya las preparamos en bandejas y salen y reparten siempre los mismos recorridos. Nos reagradecen con cariño, ya saben quiénes somos, ya saben a quién tienen que llamar si necesitan algo. La verdad que sí, que está bueno que ya nos conozcan, saben a dónde acudir ante cualquier duda, a dónde llamar, si vuelven a necesitar o si no. Algunas familias en algún momento dijeron que no necesitaban más, después volvieron, así que bueno, siempre más o menos son los mismos. Ante cualquier cosa pueden recurrir a nosotros, obviamente. Este sábado arrancamos más temprano de lo que hacemos siempre, estuvimos cocinando, cortando, también fuimos unos pocos más, necesitábamos más ayuda, fuimos más en los recorridos, hablamos con la gente, y también tratamos siempre de estar ahí en contacto a ver si necesitan algo y decir otras necesidades que ellos tengan. Pero sí, fue un sábado particular, igual estábamos contentos porque salió bien y por suerte también tuvimos buenas respuestas de la gente, que salió rico, eso te llena un poco más para seguir haciéndolo. Bueno, y Santi nos decía, fueron al hospital, al puesto de vacunación, ¿ya habían avisado o les cayeron de sorpresa? Avisamos creo que ese mismo día, más que nada para saber cuántas viendas eran y eso, pero creo que sabían ponerle nada más los que están a cargo, y después sí caímos medio de sorpresa ahí con forma de agradecimiento para todos ellos y ellas. Estaban muy contentos por suerte y nos dijeron eso, que salió muy rico, y nos agradecieron tanto por redes y después con los coordinadores de la vacunación también nos dijeron que estaban agradecidos y que había salido muy rico. Hicimos un guiso locro, así lo fabricamos nosotros, le pusimos mucha onda, le pusimos de todo, estábamos buenos. Comenzamos primeramente a fritar lo que era la verdura, le agregamos chorizo, chorizo colorado, carne y después legumbres, le agregamos lenteja, argam, banzo y porotos. Así que quedó súper, bueno, como que a veces cuesta, porque bueno, es todo de colaboración y en este momento lo que más necesitamos es como la materia prima, lo que sería carne, pollo y verduras, es como lo que más en este momento necesitamos, sí. Todo aquel que está viendo la nota y que quiere dar una mano, sabe que las pueden encontrar por redes. Sí, por redes, sí, tenemos nuestras redes por Facebook, por Instagram, y bueno, después tenemos WhatsApp, demás, para que nos puedan colaborar, sí. Tanto en Facebook como en Instagram estamos como Acción Militante por el Pueblo y de paso digo el número con el que se pueden comunicar, que es 1167, 118467, ahí mandan, solo atendemos mensajitos, no llamadas, así que mandan un mensajito y nosotros vamos a recibir cualquier duda. Gracias.